Peril Porfirio Ibarra, tú estás en Nuevo León. Y arremete contra estas dos personas, dos trabajadores de una empresa de seguridad privada, verbal y físicamente. A él nos insulta, menciona que esta persona está verificando su residencia en este sector. Aún no cuenta con la papelía necesaria para ser considerado como residencia, por lo cual los guardias no le daban acceso. Tenía que entrar por el área de visitantes. Sin embargo, se molestó y agredió a estas personas, lo cual también ha indignado a la población aquí en Nuevo León. Y ha destacado una serie de críticas en las redes sociales, diciendo que sea justicia para estos dos trabajadores. Y que incluso la persona agresora se llevó una de las tablas que estos dos elementos se utilizan como herramienta de trabajo para realizar sus reportes de seguridad. Eso es lo que está registrando también en Nuevo León, Nacho. Este es el nuevo caso de violencia, de prepotencia, por parte de una persona contra elementos de seguridad privada. Terrible, terrible. Una vergüenza. Gracias, Porfirio.